Y seguimos recorriendo Costa, Sierra, Selva Los Pucas Del Perú Esa guitarrita Carnitos Siempre por Arequipa Un par de cervezas quiero tomar Para olvidarme de su mal amor Un par de cervezas quiero tomar Para olvidarme de su mal amor Me hizo tantas promesas de amor Y ahora se burló de mi corazón Me hizo tantas promesas de amor Y ahora se burló de mi corazón Por donde vayas no callarás Un amor sincero como de ti Por donde vayas no callarás Un amor sincero como de ti Muchos amores encontrarás Pero todo será por interés Muchos amores encontrarás Pero todo será por interés San Pacharito San Pacharito Así, así, así Y nos vamos a Cajamarca Un par de cervezas quiero tomar Para olvidarme de su mal amor Un par de cervezas quiero tomar Un par de cervezas quiero tomar Un par de cervezas quiero tomar Para olvidarme de su mal amor Me hizo tantas promesas de amor Y ahora se burló de mi corazón Me hizo tantas promesas de amor Y ahora se burló de mi corazón Por donde vayas no callarás Por donde vayas no callarás Un amor sincero como de ti Por donde vayas no callarás Un amor sincero como de ti Muchos amores encontrarás Pero todo será por interés Muchos amores encontrarás Pero todo será por interés Que como baila Papacuelca La tierra de los pulcas No quiero seguir sufriendo por ti Quiero olvidarme de tu mal amor Cantando, bailando lo lograré Y con el tiempo seré muy feliz No quiero seguir sufriendo por ti Quiero olvidarme de tu mal amor Cantando, bailando lo lograré Y con el tiempo seré muy feliz ¡Vamos a veragudo! ¡Faliz Cañagua! ¡A gozar! ¡A gozar! Gracias por ver el video.